En un arranca muy lejana vivía un gallo que todas las mañanas subía al tejado de la granja para cantar el canto de la libertad. Todos los gallos del ser reían pues ese gallo era muy flaco, no ligaba con las gallinas y estaba siempre muy marquilado. Por eso en todas las mañanas a las seis subía al tejado de la granja para cantar el canto de la libertad. Este gallo no se movía hasta que el sol de todo no salía, su cresta roja iluminada por el sol de la mañana. Este gallo siempre cantaba... Anarco, 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 anarco Liberación animal, liberación animal Anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, curucu Los animales los pegados no pensaban pensar que en gran tierra ellos los mataban Pues allí ellos tenían comida y agua y eso a ellos les bastaba Y no querían pensar que ellos tenían que morir para tener que alimentar a otro pez y animal Anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, anarco, curucu, curucu Anarco, curucu, 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 anarco, curuc Al arco